Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Muchísimas gracias. Llegamos al 4 de agosto. Vamos a ver cómo estará este día sobre la República Dominicana y en algunas islas del archipiélago. Antes quiero recordarte suscribirte al canal para que cada día sigamos creciendo esos hombres y mujeres resilientes. Pero al mismo tiempo, recuérdate que con muchas lluvias o mucho calor, este pronóstico siempre a ti te va a llegar. Y observen ustedes cómo amanecemos en este jueves sobre lo que es la parte del Caribe Central. Esta vaguada que está en esta zona, producto de esta condición ciclónica que se ve en esta parte del Atlántico, desde ahí tiene incidencia en lo que es prácticamente las Bahamas y la parte norte. Por eso estuvo lloviendo anoche en algunos sectores de Puerto Plata, muy nublado. Y hoy la nubosidad en la mañana se ve fuera, en la parte del Atlante. Por el mar Caribe, mucha humedad está cruzando, está llegando. Pero también usted puede observar que en la tropósfera media se manifiesta esta vaguada. Se puede ver cómo el viento viene en esta dirección y aquí cambia. Ya estos son los 5.000 metros de altura y se ve muy claro lo que es ese quiebre. Y esos son de los factores que estarán incidiendo en el día de hoy en la República Dominicana, combinado con la vaguada que ya le presenté en la tropósfera alta. La humedad seguirá llegando y usted puede ver por agua del mar Caribe cómo se observa esos parches de humedad, esa energía que ha de transformarse en lluvia y es la que producto del viento del sureste va a ser impulsada y por eso la condensación hoy va a ser mucho más fuerte en estos sectores costeros del Caribe, como también en la vertiente sur de la cordillera central. Con esas condiciones que ya le presenté, observen ustedes cuál será el panorama de la distribución de las lluvias en el día de hoy. Podemos observar que los aguaceros significativos estarán en esta parte de la llanura costera del Caribe. Aquí en la capital se estarán generando precipitaciones, San Cristóbal, o sea, la capital lo que es el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo con sus municipios, hacia Villa Altagracia, ya le dije que San Cristóbal, sectores de Baní también se esperan algunas precipitaciones, hacia lo que es San José de Ocoa, Constanza, Jarabacoa, la zona de Padre de las Casas, Boechío, e igualmente en estos sectores de Santiago Rodríguez, Dajabón, como también Elías Piña, y esta parte montañosa que conforma lo que es la cordillera central aquí en la República Dominicana. Los sectores de Barahona, Pedernales y Bauruco en el suroeste de la República Dominicana no se ven con condiciones de lluvias, va a permanecer un ambiente con alguna nubosidad. Hacia Montecristo y seguirá un sol candente, no hay condiciones de lluvias. En esta zona, Puerto Plata, que amaneció con algunas precipitaciones, va a permanecer con un ambiente, con una mezcla de nube y sol. No se ven condiciones de lluvia, tampoco Santiago de los Caballeros. Se ve que puedan generarse precipitaciones en el día de hoy, con excepción de estos sectores de San José de las Matas, Jánico, Sabana Iglesia, aquí en lo que es la cuenca, donde está el complejo de presa Tavera, Bajo Angostura, ahí se van a generar algunas precipitaciones, pero están más cargadas hacia lo que es la parte sur, las precipitaciones. Hacia San Francisco de Macorís y Sánchez Ramírez, en esta zona se esperan precipitaciones. Monseñor Noel, también en la parte urbana de La Vega, no se ven condiciones de grandes lluvias en el día de hoy. Hacia María Trinidad Sánchez, igualmente sectores de Samaná, se esperan algunas precipitaciones en la tarde de hoy, pero prácticamente ya entrada la noche. Hacia el este del país no se ven condiciones de grandes lluvias en la provincia de La Altagracia, tampoco en esta zona de Macau, Huero Alto. Así que en esta zona van a seguir recibiendo mucho sol, temperaturas de 34 grados Celsius, sobre todo porque están cercano al mar. Y en esta parte de La Romana, sobre todo en la parte urbana de La Romana, no se ven condiciones de lluvias, sino más bien que estarán hacia la zona de Guaymate y a esos sectores que colindan con el Ceibo. En el día de hoy no son grandes lluvias, como usted puede observar. Estarán concentradas prácticamente en esos sectores céntricos, pero al momento de presentarse, como usted puede observar, estarán acompañadas de tormentas eléctricas. Así que a cuidarnos en la tarde de hoy, después de las 11, 12 del mediodía, aquí en la capital, como ya les decía, hay otros sectores costeros del Caribe, y ya en la tarde, al final de la tarde, hacia la cordillera central y los sectores fronterizos. No olvides suscribirse nuevamente al canal y recuerde que esta tarde yo vuelvo para actualizarles de las condiciones meteorológicas. Que tengan un maravilloso y excelente jueves. Bendiciones.